el hecho de ser indígena en chapas por lo menos en 94 era doloroso no? por decirlo de cierta de esta forma hay varios amigos y amigos jóvenes indígenas sus familias llegaron en los 80s 70s a San Cristóbal y como un mecanismo para no ser discriminados discriminados pues no les enseñaron la lengua ni las costumbres ni los usos en este proceso de la dignización para poner un ejemplo claro y luego la leche zapatista ha abierto el tema a la recuperación y la dignificación el hecho de ser indígena la ascendencia del ZLN es que no solo dice los pueblos indígenas no están tomados en cuenta no? es decir no 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 están apelando a una integración sino al respeto de la diferencia que eso es algo fundamental no? o sea ya no no están diciendo ellos no nos integraron no? están diciendo ellos es que nosotros queremos ser mexicanos pero para ser mexicanos no debemos dejar de ser indígenas si? o sea pero somos indígenas también no? y nuestra identidad y nuestra cultura no está en negociación si? no estamos dispuestos a negociar nuestra identidad y nuestra cultura nuestra construcción no? entonces eso el derecho a la diferencia es uno de los temas que incluso te diría que impacta en todo el mundo en todo el mundo pareciera ser que el movimiento zapatista pareciera que quebró la cabeza de esas mentalidades racistas pero no lo ha hecho porque todavía todavía se ve ese racismo en Chiapas y no solamente de la sociedad en general sino también a veces gubernamental gubernamental o institucionalmente se propicia ese racismo, cuando tú dices, ay, pues a los indígenas les vamos a dar despensas, como una cuestión asistencialista, ¿no? Y por qué no dices, por qué no vamos a darles mejor la oportunidad de que vayan a universidades, por qué no les vamos a poner escuelas de música o escuelas de arte en sus comunidades, ¿no? Cosas que realmente les abran realmente la posibilidad de explorar otras cosas como cualquier otro ser humano lo merece, en vez de solo estarle dando esas despensitas, que son limosnas. Entonces a mí me parece que el racismo lo propicia al Estado aquí en Chiapas, el Estado propicia esa actitud. Si tú ves un gobierno que ve a los indígenas como limosneros, como indigentes, que necesitan una limosnita diario para que puedan sobrevivir, imagínate cómo lo va a ver la sociedad. Si el gobierno reproduce esos patrones de ver a la cultura indígena no como indígenas, sino como indigentes, imagínate la sociedad en general, las sociedades que tienen el poder económico, que no van a ser los pueblos indígenas, por supuesto. Imagínate cómo nos ven ellos, si institucionalmente ya se está marcando la pauta de cómo deben ser tratados los pueblos indígenas. Entonces desde ahí empezamos mal, cuando realmente el gobierno, que debería ser un gobierno de todos, que debería dar un ejemplo de igualdad, de dignidad, no lo hace. Entonces, ¿qué esperas realmente de la gente y de la sociedad que siempre ha sido racista? Pues claro que va a ser peor aún. Vivimos aquí en el movimiento del 94, nos tocó ser adolescentes, o ya un poco más que adolescentes, de 16, 17 años, 15 años. Entonces, ¿de qué se hablaba en esa época? Pues de eso. Entonces nos tocó ver que mataran aquí a un chingo de gente en actear, por ejemplo. Eso es nada más porque es lo que la gente conoce y lo dice como una moda, ¿no? Pero pues, bueno, un chingo de asesinatos o de muertos. Pero a mí me tocó ver ahí donde vivía en Tuxtla, pues como los helicópteros bajaban, ¿no? Y iban muertos, o las patrullas y las ambulancias, un chingo de ambulancias también. Entonces es algo como, pues vivíamos cerca de donde fue, cuando atacaron ahí, los zapatistas hicieron una balacera por Chicoacén, entre Chicoacén y Tuxtla, ¿no? Por ahí era mi casa. Entonces nos tocó ver todos los helicópteros y toda la onda ahí. Entonces son cosas que como ya estuvimos en medio de una guerra, ¿no? No es algo que le guste mucho decir a la gente a lo mejor. Pero pues sí había una guerra y había helicópteros, ¿no? Y muertos y bombazos, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues claro que eso expresa a uno en lo que uno canta, ¿no? Y también a lo mejor puede uno transformarlo y decir, a expresarlo de una manera más amorosa o yo qué sé, ¿no? Yo pienso que más bien son historias de vida y que quienes se dedican a la investigación social deberían utilizar esta técnica no solamente para describir al chavo, que es un verbo muy fácil, sino más bien me voy a un método más como comprensivo, apuntar hacia eso, hacia una comprensión de estos fenómenos, cómo surgen y eso se vuelve mega complejo. Porque está en la influencia de la música rockera de su preferencia, que puede ser Pink Floyd, puede ser Jimmy Hendrix, puede ser hasta el Chris si tú quieres, pero también hay otros discursos, hay otros pretextos, y aquí entra la exclusión, la pobreza, la inmigración. También hablan del amor, Vallején habla mucho de la madre tierra, o los de Vanamil, también, de hecho Vanamil está vinculado con lo que es la madre tierra, con lo que es su cosmovisión, entonces esto vuelve al movimiento muy complejo y no basta de escribir a estos chavos en sus estilos de vida, que aparentemente pudieran estar dentro de la urbanización que han sufrido, pero se quedan hasta ahí, se queda muy corto. Aunque esta es una zona indígena, en realidad la gente que vive acá no nos aprecia de esa manera de decir, ah, ustedes son los que demuestran la cultura, o no sé, San Cristóbal se le conoce como la cuna de la cultura, pero es una gran mentira en realidad, porque en realidad no hay cultura, lo que hay es ignorancia. La esencia del rock and roll es rebeldía, el rock and roll en sí es rebeldía, el crear música que no va como en estos sistemas que los medios de comunicación nos han impuesto como la banda y todo esto, es rebeldía, que se esté cantando en un idioma que sea muy diferente al que estamos habituados, es rebeldía, porque estás yendo en contra de lo que ya está sistematizado. Hablamos de diferentes temáticas, sobre el cuidado de la naturaleza, de la madre tierra, por el lado de. Y ahora sí que hablamos de la realidad que pasa en las comunidades. Y también un poco también hablamos de las canciones un poco de las problemas que existen en el país, a nivel mundial desde una perspectiva, desde otro punto de vista como por los objecadores. La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución Pues Patria nació por eso Por eso decidimos firmar de esa forma medio locochona y en el basurero y todo porque así es como vivimos en la basura prácticamente en el abandono así es como vivimos en Chiapas muchos dirán, ay como crees ese Chiapas es bien rico si es muy rico pero pobre la bebé bien rico tal vez en vegetación o en lo que quieras pero no nos sabemos aprovechar o no tenemos los recursos para aprovechar si es muy rico estamos viviendo muy realmente todo lo que escribimos hace años si lo escribimos hace años nada más por verlo ahorita lo estamos sufriendo entonces por eso nuestras canciones ahora las cantamos con más con más dolor y tal vez hasta con más sentimiento porque lo sentimos realmente si 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 todo lo que escribimos es por vivir ¿no? sufríamos más de eso ¿no? de discriminación y imaginación y todo eso pero yo creo que nuestra banda no se apega a ninguna resistencia o sea se podría decir que este que es una banda abierta como se puede decir somos músicos y hacemos música estamos abiertos a recibir cualquier tipo de ideas a hablar de de los temas que nosotros queramos como lo recalcaba mi compañera hace un momento ya sea se hablando dentro de la música introduciendo nuestros usos y costumbres así mismo también he empezado a hablar de letras como como lo decía aquí el compositor de la banda de letras letras de amor de desamor y de ese tipo de cosas en el campano de los campanos en el campano pasan cosas o no sé últimamente no suelen sin el campano en todo México ¿no? estamos viendo como están ahorita las cosas con el gobierno y todo eso entonces Entonces, de alguna forma, lo que está pasando en Sanacantán, en todo México, nos influyó en Chirán para escribir sobre eso, de cristal, o cosas así. Y pues, o sea, sí, tiene mucho que ver. Estamos en un plano de desigualdad. Mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Instituciones para los mexicanos de primera, instituciones para los mexicanos de segunda. Así está dividido nuestro sistema político. Y desde ahí, desde ahí, si empezamos desde ahí, ¿qué esperas realmente de la sociedad? Si la sociedad, si la sociedad realmente prácticamente tiene ya un parámetro institucional, pues. Es parte de ese sistema, ¿no? O sea, como de separarnos, de decir, tú eres diferente y yo no. Entonces, yo te voy a ver raro, te voy a ver con, ah, un halago muy bueno. Porque luego se ensalcesen. O sea, empiezan a decir, es que las comunidades indígenas son la solución a todos estos problemas. Puta, cuando ahí mismo están los verdaderos problemas muy a fondo. Esta noche vamos a unir a todos nuestros pueblos con el ritmo y el sonido de nuestros corazones, con el ritmo de los tambores de nuestro pueblo. A ver, todo el mundo con las manos arriba. ¡Este grito! ¿Cómo se para la máquina del rock and roll? ¡Este grito! 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 Gracias. 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 Gracias.